Bueno, lo siento. Así como decimos que la forma por excelencia de la función interrogativa va a ser la pregunta, la forma por excelencia de la función directiva o prescriptiva va a ser lo que llamamos la prescripción, que es justamente este enunciado específicamente que busca directamente influir en la conducta y que se representa, por así decirlo, mediante una oración que es clara, concisa y que está encaminada justamente a condicionar o influir la conducta de los demás. Entonces, podemos hablar de que esta idea de prescripción pues tiene diferentes elementos y es que puede ser eficaz porque en algunos casos puede funcionar, como en algunos casos puede no funcionar, pero el hecho de que no funcione no significa que deje de ser una prescripción, porque es que lo importante es la intencionalidad con la que se usa el lenguaje, no importa si se cumplen sus objetivos directamente. Y aquí justamente estamos hablando de que pueden, que a diferencia, por ejemplo, las proposiciones descriptivas, yo cuando describo la realidad, suponiendo que la realidad, pues, la podemos ver, esas proposiciones o la realidad pueden ser falsas o verdaderas, mientras que una proposición prescriptiva no lo va a ser, porque es que yo cuando veo la norma, que es un ejemplo perfecto, una prescripción, la norma yo no la puedo calificar de verdadera o falsa, yo la puedo calificar de si se cumplió o no, y pues en medida yo la puedo, yo puedo determinar si la prescripción es justa o injusta, pero no puedo determinar si es falso o verdadera, porque no pertenece a ese campo de la lógica, porque es que yo no puedo, yo no puedo contrastar la prescripción con la realidad y hablar de verdad o de falsedad. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, una cuestión, pues, que es bastante complicada con respecto de las, pues, con respecto en general del lenguaje, es entender que hay unos, por así decir, unos defectos congénitos del lenguaje, y es esta idea de que el lenguaje es vago, no es conciso, la idea de que el lenguaje es emotivo, porque el lenguaje puede producir diferentes emociones en sus receptores, a veces en sus interlocutores, y además, el lenguaje, no sé para que lo tengan en cuenta, creo que eso no lo dice directamente el texto. Pero entonces, ya hablando de la norma en sí, ya entendemos como una proposición prescriptiva, que justamente busca influir la conducta del otro, o sea, mi deseo es influir la conducta del otro, Bueno, yo, pues, Von Wright se ha encargado de realizar lo que, pues, podemos llamar casi que una teoría general de la norma. Entonces, nos ha explicado como, cuáles son, por ejemplo, los diferentes tipos de normas que pueden existir. Entonces, tenemos la ley, que puede entenderse, por ejemplo, como una ley de Estado, una ley de naturaleza, una ley de la lógica, pero entre estas hay diferentes, o sea, hay una diferencia muy grande, porque es que la ley de la naturaleza, perdón, la ley del Estado, las leyes de la naturaleza lo que van a hacer es describir. Entonces, en este caso, no nos enfrentamos directamente ante prescripciones, porque es que, por más de que queramos influir en la conducta de la naturaleza, no podemos hacerlo directamente. Entonces, las leyes de la naturaleza no funcionan de la igual forma en que funcionan, por ejemplo, las leyes del Estado. Entonces, ¿por qué? Porque es que estas leyes no ordenan, no condicionan la manera en que va a actuar la naturaleza. Mientras que las leyes del Estado sí son meramente prescriptivas, y si buscan justamente dar un orden, si buscan influir en la conducta de las personas que están riquiéndose bajo este mismo Estado. Entonces, la que más nos interesa a nosotros, pues va a ser justamente la ley de Estado, que Kelsen se va a encargar de darnos un poquito más de eso más adelante. Las reglas son definitorias o determinativas, porque es que son las que permiten definir o determinar una cierta actividad. Entonces, yo sé que estoy jugando fútbol, yo sé que estoy jugando hoja de derecha, yo sé que estoy jugando waterpolo, cuando me rijo y cuando actúo de acuerdo a las reglas que ya están planteadas en los manuales de los diferentes deportes a los que nos estamos enfrentando. Pero, de todas formas, lo que buscan hacer es regular la manera en que se realiza una determinada actividad. Entonces, aquí nos podemos encontrar cuál es la diferencia entonces entre la ley y la regla. La regla principalmente se va a predicar de una determinada actividad, mientras que la ley, y por así decirlo, la ley en un sentido es más prescriptiva, porque por naturaleza la ley es abstracta, la ley es general y la ley es impersonal. Si bien esto no lo plantea directamente, pues, One Right, esa es como la gran idea general de la ley, que se aplica a todo el mundo por igual. Entonces, la diferencia con la regla va a ser que las reglas se van a aplicar en unas determinadas instancias y va a ser cuando se realice una determinada actividad que esté justamente reglada. Entonces, en una cierta medida, podríamos hablar de que sí existen reglas dentro del derecho, pues, indudablemente, y, pues, bueno, es como para que lo tengan en cuenta. Pero de manera general, las reglas permiten identificar principalmente cuál es, qué es lo que se está haciendo, cuál es la actividad que se está realizando. Las prescripciones se van a caracterizar porque es que justamente existe un sujeto normativo que está en la capacidad de realizar esa prescripción. Entonces, la prescripción solamente puede surgir cuando yo, cuando hay un sujeto normativo, es decir, una persona que está recibiendo la norma y cuando existe una autoridad normativa que está en la capacidad de estipular una norma. Pero como vamos a ver más adelante, hay momentos dentro de los cuales esta autoridad normativa puede confundirse con el mismo sujeto normativo. Entonces, entendamos por sujeto normativo la persona que va a recibir la prescripción y entendamos como autoridad normativa la persona que va a producir aquella prescripción. También tenemos, o sea, todo esto recordemos que estamos hablando de los tipos de normas según Fonray. Entonces, las costumbres también se van a constituir como una especie de norma porque son unos hábitos sociales que justamente expresan regularidades en la conducta del grupo y que sirven como una especie de guía y que al final del día termina afectando sí o sí la manera en que las personas desarrollan sus conductas y la manera en que las personas se comportan en sociedad. Las directrices o las normas técnicas van a ser este grupo de normas que buscan constituirse como medios para justamente lograr alcanzar unos determinados fines. Entonces, las directrices piensen en las políticas públicas. Las políticas públicas son directrices porque se constituyen como crean medios, son ellas mismas un medio para lograr un fin y para lograr un fin que está determinado porque es que lo que vemos con la prescripción a cierta medida o lo que vemos con la ley por ejemplo también es que el fin de la prescripción es simplemente manejar la conducta de la persona mientras que las directrices o las normas técnicas lo que van a buscar es lograr algún específico dentro de esa conducta. Entonces, básicamente la conducta es por así decirlo como una pues por así decirlo una una gran laguna es un gran todo y las diferentes normas pueden afectar diferentes espacios de esa gran laguna o de ese gran todo. Entonces, las directrices o las normas técnicas van a ser estas que justamente permiten cumplir con algo en específico. Las normas morales representan una situación más compleja y porque es que pues bueno, en realidad no parece que sea como que simplemente es que es una prescripción pero la autoridad no es como tal un ente en Piri o sea, no es como tal una persona o alguien que podamos palpar sino que es que justamente lo que los va lo que los va a caracterizar van a ser la autoridad que las dicta. Entonces, pues, algunas personas lo entienden como Dios pero no también puede ser la sociedad. Las normas ideales ya para terminar son estas normas que buscan estipular cuáles son las formas en las que podemos alcanzar un estado ideal. Entonces, si yo quiero ser por ejemplo una persona virtuosa pues entonces yo conozco cuáles son las normas para lograr ese ideal. entonces justamente hablamos de un ideal porque es algo que no hemos alcanzado pero que pretendemos alcanzar y que justamente las normas que van a existir para alcanzarlo pues no van a regir directamente la conducta pero si permite lograr y llegar a ese ideal a ese por así decirlo a ese anhelo superior. Entonces lo que nos va a decir es que de este poco de normas que vimos va a haber el grupo principal está compuesto por las reglas por las prescripciones y por las directrices en vez que las costumbres las normas morales y las normas ideales van a ser más bien de menor importancia no van a adquirir un rol tan prominente en pues eso también se los dejo a ustedes como pregunta porque es que pues al fin y al cabo muchas veces lo que nos lleva a cumplir con las prescripciones no son más que las normas ideales las normas morales o las costumbres entonces pues el caso es que para nuestro interés los grupos principales van a ser las reglas prescripciones y directrices y los grupos más bien auxiliares o menor importancia van a ser las costumbres las normas morales y las normas ideales y bueno pues aquí ya vemos que justamente podemos hablar de que las prescripciones son normas jurídicas pero más bien hablemos de que las normas jurídicas suelen ser prescripciones entonces ¿qué es lo que pasa? que si bien los enunciados pueden ser de una determinada forma y si bien los enunciados pueden ser es importante es importante que la función y la forma gramatical son dos elementos completamente distintos porque es que la función va a ser justamente que es lo que yo estoy buscando con este uso del lenguaje y la forma gramatical va a ser la forma en que yo expreso este deseo va a ser la forma en que yo expreso aquella función entonces justamente aquí llegamos a lo que decía antes y es que normalmente las prescripciones van a ser de la forma imperativa pero no significa que siempre vayan a ser justamente unas frases imperativas porque también pueden funcionar por ejemplo como preguntas también pueden funcionar como declaraciones como descripciones etcétera entonces las prescripciones pueden adoptar muchas formas porque es que recuerden que uno no nos enfrentamos únicamente ante las prescripciones jurídicas ante las normas jurídicas pero pues de todas formas las prescripciones van a ser como el componente más importante o la manera más clásica en la que se va a plantear la norma jurídica lo que veíamos justamente pues con la pregunta de María José es que vamos a encontrar que hay un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica que están unidas por un nexo entonces la vaina de si es A debe ser B y y es importante que hablemos de debe ser porque justamente vamos a hablar de que es un imperativo hipotético porque debería cumplirse no es un imperativo categórico porque es que no se constituye por así decirlo como una obligación sino que debería ser así entonces por eso hablamos de que es hipotético porque debería ser así más que no siempre va a ser así entonces la cuestión y eso ya lo vamos a ver más con que les den es que este enunciado si es A debe ser B parece muy simple pero en realidad tiene mucho de por medio y justamente no decimos que si es A es B porque es que cuando hablamos de las normas jurídicas y cuando específicamente hablamos de las prescripciones nos estamos enfrentando ante un hecho y una consecuencia que debe ser seguida de ese hecho ¿cuál es la diferencia? que es que cuando yo digo que debe ser estoy imputando una consecuencia a un hecho mientras que cuando yo digo o bueno más bien cuando yo utilizo el ser directamente si es A es B también yo estoy hablando es que no le voy a decir directamente podríamos decir que cuando hablamos de si es A debe ser B estamos hablando de esta imputación porque es que yo estoy supeditando B A y yo estoy diciendo que si sucede A entonces va a suceder B pues le debe seguir B pero ¿qué pasa? también nos vamos a enfrentar ante la idea de causalidad y es que cuando nos enfrentamos a la causalidad no nos enfrentamos ante una imputación porque si bien puede mantener la misma estructura si es A debe ser B en este caso ese debe ser no va a ser porque alguien dice que debe ser así sino que se va a decir que debe ser porque la naturaleza así lo necesita o porque causalmente eso es lo que sucede entonces si yo no como me va a dar hambre es causal porque es que mi cuerpo funciona así porque pertenece a la estructura natural sobre el cual yo no puedo imputarle directamente las circunstancias yo no le puedo imputar condiciones no le puedo imputar consecuencias mientras que cuando yo hablo de la causalidad yo hablo de que justamente las cosas van a funcionar así porque es el curso causal de las cosas entonces a mí me va a dar hambre por una serie de procesos internos que van a producirse dentro de mí mientras que cuando yo hablo de la imputación yo estoy hablando de que hay alguien que está determinando que las cosas deberían ser así si me entienden bueno eso lo vamos a ver más adelante igual pero entonces la norma jurídica tiene una determinada estructura y esa estructura pues bueno es bastante importante digamos a verla en profundidad y eso es como lo que yo creo que más le importa a Liliana que ustedes recuerden vamos a hablar de que la norma va a tener diferentes elementos el primer elemento va a ser el carácter el carácter para entender la norma necesitamos saber que las normas pueden ser de prohibiciones de obligaciones o de permisos entonces las normas únicamente van a funcionar en esos tres aspectos me van a obligar me van a prohibir o me van a permitir hacer algo y ese algo va a ser lo que vamos a conocer más adelante como el contenido entonces cuando hablamos de que algo es permitido obligado o prohibido hablamos de que la norma va a operar en esos sentidos para que la la conducta que ellas contienen se permita se prohíba o se obliga ¿sí? entonces la norma va a tener una determinada conducta y esa norma y esa conducta la norma la va a convertir en permitida en obligatoria o en prohibida ¿me entienden hasta aquí? entonces yo aquí cuando hablamos de este tema yo les recomiendo lo siguiente para entender cada uno de esos háganse las siguientes preguntas háganse las siguientes preguntas la primera para este para ese aspecto del carácter es ¿qué me dice que haga la norma? de una manera más general podemos preguntarnos como la norma prohíbe obliga o permite ¿qué me dice que haga la norma? la norma me está prohibiendo hacer algo me está obligando a hacer algo me está permitiendo hacer algo y entonces bueno es un tema de lógica pero eso es muy sencillo de entender recordemos esto tenemos P que es permitido O que es obligatorio y PH que es prohibido X va a ser la acción entonces cuando yo digo PX significa que X está permitido pero yo puedo entender esto de la siguiente manera si algo está permitido significa que no cuando colocamos este menos aquí hablamos de no X entonces hablamos por así decirlo como una especie de el contrario de la conducta entonces cuando decimos esto pongamos un ejemplo con palabras X va a ser vamos a hablar entonces si hablarme está permitido significa que no hablar no me es obligatorio sí porque tenemos este menos acá ¿me siguen? sí y al mismo tiempo significa que hablar no me está prohibido porque PH significa entonces yo puedo decir que algo está permitido pero también puedo decir que no algo no está prohibido no está obligado y también puedo decir que algo no está prohibido y así opera con todos entonces cuando yo digo que algo no me está permitido es decir si yo no puedo hablar significa que yo estoy en la obligación de no hablar y por tanto hablar me está prohibido ¿sí? sí y así sucesivamente entonces si no hablar me está permitido si no hablar me está permitido significa que no hablar no me es obligado y significa que no hablar no me es prohibido y si yo digo no hablar me está permitido significa que yo estoy obligado a hablar y por tanto no hablar no me está prohibido afirmar afirmar que no se ha permitido no X equivale a afirmar que es obligatorio X y afirmar que está prohibido no X francamente el punto es que básicamente los operadores de ónticos es decir la idea de prohibición obligación permiso se pueden entender a través de la afirmación o a través de la negación del resto de operadores de ónticos posibles entonces eso significa que yo solamente puedo encontrar estos tres operadores de ónticos no hay más porque es que si hubiese más tendría que tenerlos en cuenta para hablar de esto entonces yo puedo explicar el permiso a través de la obligación y a través de la prohibición ¿por qué? porque es todo lo que ya vimos entonces yo puedo decir que listo el contenido va a ser justamente ese aspecto sustancioso de la norma entonces en este caso nuestro contenido sería hablar porque si yo tengo una norma que me permite y me obliga o me prohíbe hablar pues entonces significa que el contenido va a ser ese hecho de hablar entonces el contenido siempre va a ser un acto o una actividad entonces este acto o esta actividad no va a ser obligada permitida o prohibida y podemos entenderlas de dos maneras pueden ser abstractas cuando hablamos de categorías o clases de acciones o pueden ser concretas cuando estamos hablando de acciones específicas y determinadas les doy esto con un ejemplo hablar sería concreto porque yo estoy hablando porque yo estoy diciendo que es hablar específicamente pero si yo hablo comunicar significa que yo me puedo comunicar hablando yo me puedo comunicar a través de señas yo me puedo comunicar a través de texto yo me puedo comunicar a través de imágenes entonces las abstractas vendrían siendo estas categorías o clases de acciones por ejemplo comunicarse y las concretas vendrían siendo acciones específicas y determinadas entonces si yo quiero saber yo me hago la siguiente pregunta ¿qué me prohíbe permite o obliga esa es la pregunta que uno se hace cuando quieres saber cuál es el contenido del modo ¿todo claro? sí no más o menos chicos es que Sergio ya contestó pero creo que no se lo escuchó listo el tercer punto o sea el tercer elemento va a ser la condición de aplicación entonces la condición de aplicación van a ser estas situaciones circunstancias que deben darse para yo poder aplicar la norma entonces yo puedo tener condiciones de aplicaciones categóricas o condiciones de aplicaciones hipotéticas entonces las categóricas van a ser cuando la condición de aplicación la determina el contenido mismo de la norma es decir el contenido de la norma va a ser la que me va a determinar cuando yo puedo aplicar o cuando yo puedo determinar la norma mientras que cuando hablamos de que es hipotética hablamos de que exige una circunstancia adicional para poder respetar o para poder exigir el cumplimiento de la norma entonces eh ya no es un ejemplo la norma con una condición de aplicación categórica podría ser no hablar si porque es que yo ya sé que si no puedo hablar o sea que yo tengo que contar con la capacidad para hablar para poder no hablar entonces como que eso es todo lo que yo tengo que saber yo no tengo que yo no tengo que estar en otras condiciones para que yo pueda exigir el cumplimiento de la norma pero la condición de aplicación podría ser hipotética en el caso de las clases el profesor le dice no hablen en clase o no hablen a menos que les dé la palabra entonces en este caso el contenido se supedita a una condición es decir que es hipotético yo solo puedo hablar si me dan la palabra esos son otros casos entonces las condiciones de aplicación categóricas o hipotéticas claro autoridad va a ser justamente este agente encargado de producir o emitir la proscripción entonces pueden ser autoridades teónomas o positivas cuando hablamos de teónomas hablamos de un ente supraempílico es decir hablamos de Dios hablamos de la sociedad hablamos de una entidad una gente que yo no puedo palpar que yo no puedo tocar que yo no puedo ver que yo no puedo sentir directamente pero que de todas formas produce normas y una una autoridad positiva vendría perdón vendría siendo el congreso por ejemplo o mis papás una persona que yo puedo ver que yo sé quién es que yo puedo palpar ahora el congreso el congreso es un poquito complicado y bueno aquí ven que esta teoría es un poquito pues más compleja lo que parece en el sentido de que pues lo simplifican normalmente porque es que el consejo en sí el congreso es el que produce las normas ¿sí? no son los sujetos que están ahí los sujetos son el medio que lleva a la producción de normas pero el que promulga las normas y las leyes es el congreso en sí no son los congresistas entonces claro ahí uno puede decir pues técnicamente podríamos hablar de que el congreso es un ente supraempírico porque en realidad pues el congreso no es una persona pero pues para no complicarnos las cosas pues nos quedamos con la idea de que pues el congreso es positivo porque está compuesto por personas empíricas y porque podemos hablar directamente con ellas y pues al fin y al cabo pues efectivamente los que promulgan son los congresistas no el congreso en sí pero bueno en el mismo tiempo podemos hablar de que pueden ser heterónomas la autoridad puede ser heterónoma o puede ser autónoma ¿por qué? porque es que entonces yo puedo decir heterónomo cuando esta autoridad que está produciendo la norma no está entre los sujetos normativos es decir la norma no está dirigida a él mismo mientras que las autónomas sí las autónomas las produce una entidad y al final del día esa misma norma le va a aplicar entonces en algunos casos el congreso puede ser autónomo y en algunos casos puede ser heterónomo ¿por qué? porque es que cuando ustedes ven que el congreso pasa una ley por ejemplo para 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 médicos ningún congresista ejerce la medicina puede ser médico pero no la ejerce entonces esa ley no le va a aplicar y va a ser ¿qué? heterónomo mientras que cuando el congreso emite una ley que es para todos los colombianos los congresistas también son colombianos entonces en este caso la norma también es autónoma entonces por eso hay que ver bien pues quien está produciendo la norma ¿por qué? el quinto elemento de la norma va a ser el sujeto normativo y van a ser pues lo que les había explicado ahorita las personas a las cuales les va a aplicar la norma entonces pueden ser sujetos específicos o concretos y concretos o pueden ser generales entonces específicos cuando te determinan quiénes son esas personas ese grupo de personas específico al cual le va a aplicar esa norma o general cuando no se tienen en cuenta las diferentes circunstancias las diferentes condiciones las diferentes características de las personas para aplicarles una norma entonces pues aquí hay algo importante y es esta idea de que las normas perspectivas generales pueden ser conjuntivamente generales o disyuntivamente generales entonces cuando hablamos de que son conjuntivamente generales hablamos de que se refieren a todos los integrantes de un grupo absolutamente todos entonces es como la generalidad absoluta pero al mismo tiempo cuando hablamos de que son disyuntivamente generales hablamos de que dentro de este todo le va a aplicar específicamente a unas personas pero a ver que es lo que pasa que el sujeto sigue siendo la gente colectiva el sujeto sigue siendo una colectividad porque se aplica a todos pero se aplica a unos específicamente entonces el gran ejemplo de esto es el derecho laboral para que o sea a todos los colombianos le aplican leyes laborales a todos o sea todos nos podemos beneficiar del derecho laboral pero no todos contamos con un contrato de trabajo por ejemplo yo no tengo un contrato de trabajo con la universidad es más yo ni siquiera sé que el contrato tengo con la universidad solo lo digo ¿por qué? porque es que se van a ver en laboral que para que se bueno técnicamente yo pueda tener un contrato de trabajo pero pues como soy un monitor y pues como hay una regulación distinta entre las universidades pues no en cierta medida como que se salvan de por ejemplo tener que pagar la seguridad pero ¿qué pasa? que es que para que uno tenga un contrato de trabajo y para que uno sea considerado un empleado para el estado uno tiene que contar con ese contrato de trabajo y ese contrato de trabajo tiene tres características y es que uno le remuneren que uno esté ¿cómo se dice? que uno esté bajo Dios este error ya está frito pero si no de remuneración que estar bajo o sea que uno lo manden básicamente y que sea uno el que está prestando el servicio entonces si se cumplen estas situaciones de la cual la más importante es que uno no acuerdo como se dice es una palabra específica dependencia o sea pues más que dependencia es que uno esté pues por así decirlo subordinado subordinación esa es la palabra entonces la subordinación la contraprestación y pues la que uno tenga que prestar un servicio que uno preste un servicio entonces en esos tres casos se cumple un contrato de trabajo pero entonces ¿qué pasa? hay gente que trabaja pero no tiene un contrato de trabajo entonces el contrato de prestación de servicios es cuando yo no estoy subordinado entonces técnicamente a mí no me manda nadie técnicamente pero ¿qué sucede ahí? un momentito no tengo batería ya no sí entonces ¿qué es lo que pasa? es que el contrato de prestación de servicios es cuando yo estoy prestando un servicio y me están pagando por el servicio pero en este caso yo no soy subordinado entonces yo técnicamente soy autónomo cuando vean la verdad se van a dar cuenta de que esto pues no se cumple pero para eso yo las figuras existen entonces ¿qué es lo que pasa? que es que de lo que nos damos cuenta es de que el hecho de trabajar no significa que no vaya a aplicar las reglas del contrato de trabajo que son las del código sustantivo del trabajo no necesariamente entonces efectivamente pues la gran mayoría de los colombianos trabajamos trabaja yo trabajo realmente y pero va a ser disyuntivamente general porque es que a los que tengan un contrato de trabajo les va a aplicar esas normas que están en el código sustantivo del trabajo ¿se me entienden? entonces no van a ser unos sujetos específicos y concretos sino que es que dentro de su generalidad van a haber unos que les aplica específicamente eso por unas características compartidas entonces ¿cuál es el perfecto ejemplo de las normas específicas y concretas? las sentencias porque es que la sentencia estipula y es clara y dice a Juan Carlos y un vicampo le tienen que pagar tanto ¿sí? no es como la ley no es como los derechos no es como bueno y por ejemplo otro ejemplo de eso vendría siendo los actos administrativos particulares que se aplican directamente a una persona entonces ese es el caso de por ejemplo digamos el acto de adjudicación cuando se está haciendo una licitación y digamos que van a construir un puente entonces se hace una audiencia y en esa audiencia sale un acto administrativo y dicen se adjudica el contrato de licitación pública a Juan Carlos y Vicamo para que construya el puente de no sé qué parte sí entonces aquí son específicos y concretos mientras que las leyes por su naturaleza siempre van a ser o conjuntivamente generales o disyuntivamente generales aquí se me olvidó decirles hacer las preguntas si yo quiero saber cuál es la condición de la aplicación yo me pregunto qué se tiene que cumplir para aplicar o exigir la norma en la autoridad yo me pregunto quién emitió la norma ¿Quién en mi? yo no cuando me pregunto cuando me pregunto te pregunto ¿a quién o quiénes le aplican la norma? en ocasión la ocasión hace referencia a dos dimensiones por así una dimensión temporal y una dimensión espacial entonces las normas no son las normas jurídicas no son eternas y tampoco se aplican a todos los espacios algunas sí como por ejemplo los derechos humanos se aplican en todo tiempo en todo espacio en un principio el caso es que respecto a la ocasión yo me pregunto ¿en qué espacio se aplica la norma y en qué momentos se aplica la norma? aquí vamos a ver que hay diferentes hay diferentes formas en las que puede aplicar la norma entonces la norma puede funcionar de una manera retroactiva retroactiva retrospectiva y bueno no me acuerdo la otra ultraactiva pues entonces la norma en el aspecto compartamos pantalita entonces cuando yo me frente a la ocasión yo voy a tener dos dimensiones de la ocasión yo voy a tener una dimensión espacial y yo voy a tener una dimensión temporal ambas van a poder ser o particulares o generales ya saben cuál es la pregunta la pregunta es general particular pueden ser en ese sentido o generales o particulares pero entonces ¿qué pasa? cuando hablamos de la espacial hablamos de la norma del espacio entonces si vemos por ejemplo Colombia entonces vamos a tener imaginen que eso es Colombia vamos a tener por así decirlo el ejemplo de esto es que aquí en la Valle del Cauca el Valle es como una botón imaginen que ese es el Valle en la Valle del Cauca tenemos a la gobernación y tenemos a la alcaldía entonces la gobernación puede emitir normas pero estas normas solo se van a aplicar en esta zona ¿sí? solamente se van a aplicar en la Valle del Cauca y la alcaldía va a poder producir normas pero solamente se van a aplicar aquí en Cali la alcaldía de Cali por ejemplo por Ivancho entonces bajo este entendido la norma no va a ser general va a ser particular porque solamente se va a poder aplicar en un territorio específico ahora ¿qué tomamos la generalidad como Colombia y que en una cierta medida ninguna norma es perfectamente general en un sentido espacial? sí pero no importa porque es que entendemos que el ordenamiento jurídico es como el todo entonces básicamente cuando hablamos de que la norma es general en un sentido espacial significa que aplica en todo el país ¿sí? ahora esto bueno pues ya se imaginarán porque es problemático pero bueno listo eso en ese sentido de particular y general espacial ahora lo que es espinoso lo que es complicado Liliana explicó eso lo de retractividad ultraactividad retrospectividad pues lo vimos en civil pero Liliana nunca lo explicó pero lo vemos por civil eso se debería ver en un texto en retroactividad ahora vamos a ver si yo me acuerdo vamos a dibujar unas líneas del tiempo que es la manera más sencilla de entender esto el tiempo según la teoría contemporánea se mueve linealmente eso no es cierto pero bueno no importa imaginemos que el tiempo es una línea que existe un pasado un futuro un presente y entonces vamos a decir lo siguiente vamos a colocar diferentes cositas en la línea del tiempo vamos a tener un hecho un hecho uno y vamos a tener un hecho dos y además de hecho vamos a tener normas obviamente entonces vamos a tener una norma aquí que va a ser N1 y vamos a tener aquí N2 el sentido natural de las cosas y como técnicamente debería funcionar la vida o la vida jurídica es que ah bueno una calidad antes de empezar estas normas regulan esos hechos entonces vamos a colocar un ejemplo para que esto quede claro vamos a decir que la norma es existe la norma 1 dice esto al homicidio se le aplica la pena de muerte y digamos que la gente pensó un poquito más y dijo la pena de muerte no tiene mucho sentido entonces dijo al homicidio se le aplica una pena privativa de la libertad de 25 años eso dice la norma 2 y resulta que aquí tenemos un homicidio en ambos casos digamos que María José mató a esperamos que sea muy alejado de la realidad y en el hecho 2 tenemos que Natalia digamos que Daniel mató a Natalia en el caso de feminicidio bueno con el feminicidio sería un buen ejemplo de hecho pero bueno no me quiero complicar la vida no les quiero ser mentiras no me acuerdo de nada de verdad digamos que sucedió esto entonces en un principio y el orden natural de las cosas es que la norma rige hacia adelante la norma va hacia adelante entonces todo lo que suceda a partir del momento en que se promulga la norma va a ser regulado por la misma norma entonces en principio ¿qué le debería pasar a María José? si está rigiendo la norma 1 la pena en principio pero digamos que María José digamos que se aplicó la norma y bueno María José lo siento te maté así hablamos de que la norma es irretroactiva porque la norma surte sus efectos hacia el futuro pero ¿qué pasa? digamos que la norma llegó a este punto y digamos que se derogó la primera norma la del homicidio y después de la pena de muerte y ahora existe la norma de que al homicidio se la pena pues simplemente la meten en la cárcel por 25 años sencillo pero natural entonces en este caso de homicidio a Daniel lo debería meter 25 años a la cárcel y es efectivamente cierto si a Daniel mata a Natalia lo mete en 25 años a la cárcel más porque se fue un homicidio pero bueno ¿qué pasa? si la norma es retroactiva y por ejemplo el caso de que necesitan es real o sea en el derecho penal o sea el único caso en que la norma puede ser retroactiva es cuando no se ha resuelto un caso y la segunda norma la norma que le vino es más beneficia más al procesado eso es un principio se llama favorabilidad favorabilidad creo que sí el caso es que cuando opera este principio significa que la norma puede surtir efectos hacia el pasado y en ese sentido por más o sea para que pues para que pueda pasar esto obviamente María José no puede estar muerta y obviamente no puede haber sentencia firme pero entonces si no si no ha pasado esto si no han procesado a María José a María José no le van a aplicar la pena de muerte sino que le van a dar 25 años y eso se llama retroactividad la ultraactividad ¿qué significa? la ultraactividad significa que la norma y aquí vamos a cambiar el ejemplo eso es entonces retrospectivo vamos a cambiar digamos que en temas de seguridad social de eso no se aplica la pensión es de 25 salarios mínimos de ganas las víctimas estamos simplificando mucho no van a llegar con eso sin igualdad y en ese caso la pensión es de 20 salarios eso eso en realidad no puede pasar porque está prohibido o sea el derecho laboral y el derecho a la seguridad social es progresivo es decir que se pone mejor durante el tiempo entonces eso no puede pasar pero digamos que pasa entonces el hecho uno es que a María José le causaron la pensión es decir se la reconocieron y le dijeron María José venga por su pensión recibala tiene 25 salarios mínimos ahí cada mes ojalá y el hecho dos es que soy yo me quiero pensionar lo más rápido posible me dicen Juan Carlos su pensión está pausa entonces yo digo fue puta que felicidad 25 salarios no sé qué entonces yo soy feliz pero resulta que pues lastimosamente me aplica esta de 20 salarios mínimos y no esta de 25 ¿qué pasa? digamos que María José no solicitó la pensión no la pidió y sigue trabajando como eso pues porque por más de que uno cumpla con la edad pensional y con las semanas no puede seguir trabajando pero entonces ¿qué sucede? digamos que María José se quiere pensionar aquí y entonces va a haber y un abogado malo le dice ah no pues como usted es preocupante para pensionarse solamente le pueden dar 20 salarios mínimos de pensión mentira en estos casos pues no es tan sencillo obviamente pero lo simplifico porque es complicado en estos casos esta norma por más de que puede cumplir efectos hasta aquí porque es que en ese momento fue derogada como el hecho sucedió en el pasado pero la persona que se iba a beneficiar de ese hecho no ha hecho uso de su beneficio en este caso la norma va a ser ultraactiva y significa que a María José le van a poder dar su pensión de 25 salarios mínimos aquí es cuando decimos que la norma es ultraactiva ¿les queda claro? ¿sí? voy a tomar eso como si ahora la retrospectividad pero estoy en el momento de esta es la más complicada o sea bueno eh Bueno, la diferencia entre la retrospectividad y la retroactividad desde que entré a mi guardia no, 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 esperate ok, yo quisiera poner una jurídica de cumplirse de inmediato a ver la retrospectividad funciona de una manera muy similar a la retroactividad pero lo que sucede es que la retroactividad es una excepción muy grande y opera muy pocas veces porque es que con lo que tenemos en la retrospectividad es que son cosas que han pasado mientras que se producía la norma entonces o sea el caso que yo les di antes era una excepción porque es que para que por ejemplo en el caso de la de la ley penal pueda funcionar así se tienen que cumplir ciertos preceptos y lo más importante es que por ejemplo en el caso de la retrospectividad los efectos jurídicos de este hecho los efectos jurídicos de este hecho no pueden haberse consolidado aún entonces puede que esté sucediendo y así no haya entrado en vigencia la norma va a poder aplicarse entonces la retrospectividad significa que va a regir tanto al futuro como hacia el pasado entonces le va a aplicar tanto a los que van para adelante como a los que van para atrás mientras que la retrospectividad de la ley la retrospectividad es básicamente cuando la misma norma viene a reemplazar una norma anterior la viene a reemplazar enteramente entonces básicamente es cuando se cambia el régimen jurídico que vendría siendo el mejor ejemplo las tensiones de la ley pero bueno el caso es que la retrospectividad va a funcionar así la norma pues va a mirar ese futuro en un principio pero en el caso de la retrospectividad va a tener la capacidad de seguir lidiando con asuntos del pasado que ahora pues esto es lo mismo que la retroactividad pues en principio pero ¿qué es lo que pasa? que si cuando yo hablo de la retroactividad retroactividad de la ley se pueden haber consolidado los efectos jurídicos de algo puede haber sucedido esta situación y puede haber sentencia entonces significa que en el caso de la retroactividad no importaba si María José ya había sido sentenciada la pena de muerte o no porque como la norma la retroactiva yo igual podía entrar a aplicar esa situación a resolver las situaciones mediante la norma con la retrospectividad se entiende como una suerte de excepción o como una suerte de límite a la retroactividad de la norma porque es que para que para que pueda suceder la retrospectividad tiene que o sea los efectos jurídicos del hecho no deben haberse consolidado entonces significa pues sigue siendo el ejemplo el de la pena de muerte entonces en el caso de la retrospectividad lo que va a suceder es lo siguiente yo tengo una norma que tiene la pena de muerte tengo un hecho que va a ser pues el homicidio que causaría la pena de muerte y la norma 2 pues tengo que simplemente ya no son penas de muerte sino que son 25 años ¿cierto? entonces ¿qué es lo que me están diciendo y cuál es la diferencia entonces entre la retrospectividad y la retroactividad? con la retroactividad ¿qué habría sucedido? esta norma si fuese retroactiva recordemos esta norma puede viajar al pasado y resolver esta situación entonces por más de que María José yo hubiese sido sentenciada la pena de muerte pues en este caso es un ejemplo más complicado pero digamos que mal ejemplo por eso no hablamos de pena de muerte sino que son 30 años en este caso digamos que María José está sirviendo 30 años en la prisión y entonces sucede que dicen que ya no son que ya no son 30 sino que son 25 entonces si la norma es retroactivo le podrían pedir a un juez que baje y que ya no tenga que cumplir con 30 años sino que 25 entonces digamos que ya había cumplido 5 años entonces ya no tendría que entonces ya no le faltarían para salir 25 años sino que le faltarían 20 porque la norma es retroactiva ¿de qué hablamos cuando la norma es retrospectiva? hablamos que la norma es retrospectiva cuando la norma solamente puede hacer este viaje si a María José aún no la han sentenciado entonces pues para que les quede claro habría que añadir este diferente momento y entendiéndoles de la sentencia entonces si el momento de la sentencia está aquí si el momento de la sentencia está aquí si la norma es retroactiva podrían cambiar la sentencia pero si la norma es retrospectiva no puede porque la norma solamente entraría a regir hacia adelante y podría solucionar un caso futuro si los efectos jurídicos del caso aún no han sido consolidados entonces en este caso si si la pena si la sentencia de María José es después de la norma más de 25 años por más de que haya sido un hecho pasado porque es un hecho pasado porque sucedió hace mucho antes igual le va a aplicar esta norma de 25 años porque la norma va a ser retrospectiva ¿se entendieron la diferencia? sí entonces ese es el caso porque es que entonces por naturaleza la norma va a ser irretractiva además no pues en varios casos de retrospectiva quizás pero o sea por ejemplo en penal y por ejemplo en seguridad social pues es retrospectiva más que todo pero bueno y entonces va a ser particular o general pues en temas del tiempo si se aplica en todo momento y todo lugar o si se aplica en determinados pasos y un por ejemplo un ejemplo de una norma que es particular en el tiempo vendría siendo la prima las primas se paran en diciembre y en junio entonces la norma te estipula específicamente en qué momento se debe pagar la prima y no te dice que la puedes pagar en cualquier momento sí promulgación la promulgación es la más sencilla es la manera en que se formula en la manera en que se muestra la norma entonces por naturaleza va a ser el lenguaje natural que es cuando vamos al código lo leemos pero también puede ser simbólico por ejemplo una señal de pare es simbólico porque te dice para es una prescripción pero no está escrita directamente en el lenguaje natural el pare en realidad sí porque tiene escrito pare pero el digamos eso no fumar que es como el cigarrillo tapado pues bueno eso es un símbolo la sanción la idea de sanción es más complicada porque es que se entiende como un elemento de la norma pero ya no solamente hablamos de que la sanción es negativa sino que también hemos abierto la posibilidad a que las sanciones sean positivas en el sentido de que se le va a aplicar algo a la norma al hecho pero esa sanción puede ser buena o puede ser mala simplemente ese debe ser B básicamente respecto a las normas jurídicas concepciones vamos a tratar de eso porque eso no es mucho Hart Kelsen va a hacer una diferenciación muy importante y es que va a hablar primero de normas jurídicas y reglas de derecho aquí en el texto hablan de enunciados jurídicos y normas jurídicas los enunciados jurídicos también llamados reglas de derecho para que no se confundan son aquellos que produce la ciencia jurídica respecto de las normas jurídicas porque Kelsen lo que busca estudiar es únicamente el derecho positivo y bajo este entendido las reglas de derecho que hace son simplemente hipótesis sobre las normas jurídicas entonces mientras que la norma jurídica va a ser y eso es muy importante en Kelsen para que la norma sea completa y para que la norma se considere perfecta por así llamarla la norma tiene que cumplir con un hecho y se le debe asignar una sanción a ese hecho entonces si la norma no le contempla una sanción a ese hecho condicionante a ese enunciado de hecho a esa situación de hecho para Hart la norma va a estar incompleta para Kelsen perdón la norma va a estar incompleta y una norma incompleta pues va a ser la que contemple cualquier otra actitud pero no le asigne una sanción directamente ¿sí? de manera bastante sencilla de explicar y aquí justamente hablábamos de que a diferencia de las leyes de la naturaleza ahí se establece una relación de imputación cuando estudiamos las leyes que son del derecho ¿por qué? porque es que estamos hablando de un debe ser pero o sea siempre vamos a hablar de deber ser porque ambos son justos hipotéticos tanto las leyes de la naturaleza como las leyes del derecho como las normas jurídicas ¿por qué? porque es que entonces ante una ley de la naturaleza vamos a decir si el cielo está gris es porque va a llover entonces si el cielo está gris debe llover debe ser que va a llover entonces bajo ese entendido hay una relación de causalidad dime al día no Juan Carlos te iba a decir que pues lo que pasa yo no sé si Sergio te mandó a decir pero yo le había dicho que me demoraba un poquito en llegar entonces que como yo que tú grabas las clases que te iba a preguntar que dónde las subías porque me toca otra ir a poner la huella en una cosa de la licencia entonces no alcanzo a estar para el final de la clase tranqui tranqui yo la subí ah bueno entonces yo te escribo ahorita por el grupo y te dejo pues para ver la clase dale muchas gracias Juan Carlos entonces nada justamente lo que estamos viendo aquí lo que nos estamos enfrentando es que va a existir esta idea de que existen leyes causales y esta idea de que existen leyes de imputación o que están relacionadas por principios de imputación o por un principio de posibilidad entonces cuando vemos la naturaleza nos enfrentamos a un principio de causalidad porque las cosas siguen un ritmo causal y cuando estamos ante la norma jurídica estamos ante la imputación y que es lo más importante de la imputación lo más relevante de la imputación es el hecho de que hay una voluntad que está supeditando la sanción a la condición mientras que cuando hablamos de las leyes de la naturaleza no sucede eso porque simplemente nos enfrentamos a que por el curso natural de las cosas si se presenta esto debería suceder eso pero lo mismo son juicios hipotéticos porque puede que no suceda porque es que pues ninguna ley es ninguna ninguna ciencia es perfecta y ninguna ciencia es absoluta por así es que él se va a plantear la idea de la norma secundaria que Hart también la menciona pero en qué sentido no es significado distinto y en qué sentido no es significado distinto porque son normas no independientes es decir son normas que plantean conductas que evitan una sanción entonces entonces te dicen digamos que tenemos una norma primaria una norma completa también llamada así y va a ser la que va a decir el que matara a alguien va a estar 25 años en la cárcel la norma secundaria podría ser digamos pues no matar a alguien entonces te da permiso para no matar a alguien eso es bastante estúpido por ese ejemplo entonces esta va a ser una norma secundaria pero esa norma secundaria no es independiente porque es que si yo quito la sanción que existe en la norma primaria entonces la norma secundaria deja de tener sentido porque para que sea lo más relevante la norma va a ser la sanción va a ser el hecho de castigar va a ser el hecho de que se va a producir una consecuencia jurídica por el hecho de realizar esa conducta que está prohibida o esa conducta que está obligada por así decirlo entonces las normas secundarias van a depender de las normas primarias porque esas normas secundarias no van a contener directamente la sanción solamente van a contener conductas para poder evitar la sanción entonces otro ejemplo podría ser la idea del amor entonces cuando yo tengo una obligación de pagar algo si yo no pago me si yo no pago puedo entrar en mora entonces se me pueden causar intereses morazones y en este caso el código civil me plantea otras maneras de extinguir la obligación que no son solamente el pago yo puedo por ejemplo hacer una innovación que es cuando yo reemplazo la obligación principal por otra entonces yo le digo digamos si yo le debo un millón de pesos a María José y yo le digo bueno no te puedo pagar millones de pesos pero te puedo dar esta moto por ejemplo eso es una innovación pero esa posibilidad de realizar la innovación sería una norma secundaria porque yo realizo la innovación para evitar la sanción que está por el hecho de no pagar ¿sí entienden? sí 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 listo pues el problema es que básicamente lo que plantea es lo que plantea aquel simponio suficiente para para explicar cuáles son todos como todas las normas que existen especialmente no explica pues la existencia de principios pero bueno Hart es el que entra en el asunto y pues junto con Dworkin que lo va a criticar posteriormente pues hay que estudiar esto ¿ustedes vieron nosotros vimos Hart? yo no sé si ustedes vieron Hart creo que sí si es cierto ustedes leyeron como mil cosas de Hardyworking sí bueno entonces no me parece necesaria explicarles esto porque ya se hallaron pues saben que existen normas primarias secundarias bla bla eh sí principios y reglas ¿verdad? que eso es como lo que me interesa que terminemos de ver este texto es larguísimo es muy horrible eh principios y reglas no vamos a quedar con esto porque me parece lo más importante y es que los principios son unas normas que son fundamentales son generales y son pagas ¿por qué? porque es que son fundamentales en el sentido de que un cambio del bueno aquí ya estamos viendo los diferentes tipos de fundamentalidades perdón son fundamentales en el sentido de que eh su modificación o su transformación tiene un efecto absoluto en todo el sistema jurídico entonces por fundamental hablamos de que son normas que son propias inherentes y que son necesarias en el ordenamiento jurídico y que en ese mismo sentido direccionan o eh encausan la manera en que se debe interpretar las diferentes normas los principios sirven en gran parte para interpretar las normas son generales porque es que son enunciados que son que no están dispuestos para ninguna particularidad sino que simplemente explican una cuestión general y un entendimiento un concepto una idea general de cómo debe funcionar algo la vaguedad hace referencia a que nunca va a ser concreto los principios no te dicen en qué casos se aplican específicamente los principios por su misma naturaleza es muy difícil estipularlo de una manera clara entonces son vagos porque justamente nunca van a o sea siempre van a haber siempre se van a poder adscribir al principio nuevas conductas entonces les doy un ejemplo de esto si yo me enfrento ante digamos el principio de el principio de igualdad en un momento o sea la idea general es que el principio de igualdad es que todos somos iguales ante la ley entonces no recibimos un trato diferenciado ante la ley qué pasaba en su momento dijeron que negarle la posibilidad de casarse a los homosexuales no era una forma de violentar el principio de igualdad en un segundo momento dijeron efectivamente si es una forma de violentar ese principio de igualdad porque no están no cuentan con los mismos derechos que estas otras personas entonces bajo este entendido son vagos porque siempre se les puede adscribir nuevas interpretaciones y siempre se puede por así decirlo un principio es como un principio es esto ahora no sé yo tengo el principio de igualdad y básicamente ese principio va a regir diferentes conductas pero como este principio de igualdad es vago esta conducta que está aquí afuera yo puedo tomarla e incluirla acá si le hago una correcta interpretación al principio y así mismo yo puedo coger una determinada conducta y sacarla porque es que el principio no es taxativo el principio es vago el principio no es concreto es muy abstracto ¿si les quedó claro? si entonces justamente son fundamentales porque su modificación o su institución o la forma en que se entiendan va a afectar directamente al sistema entonces en un primer momento tiene una fundamentalidad jerárquica porque están en la son básicamente la base del o sea sostienen por así decirlo toda la pues el resto del sistema jurídico se meten en los sostienen y al mismo tiempo son la cúspide porque son como la son como la constitución o sea los principios o sea ustedes se van a dar cuenta que por ejemplo en laboral en penal en administrativo lo primero que uno ve son los principios porque son los principios los que direccionan la manera en que uno entiende el resto de reglas y el resto de normas tienen una fundamentalidad lógico-deductiva porque es que es a partir de ellas que se pueden deducir nuevas normas tienen una fundamentalidad teológica porque es que estas normas o sea los principios se caracterizan por establecer fines u objetivos y justamente establecen estos fines objetivos y utilizan el resto de normas como medios para cumplir con estos fines y tienen fundamentalidad teológica porque es que los principios tienen un contenido muy alto de valores y de un cierto medio de moralidad son generales porque el supuesto de hecho no es claro es muy general y muy abstracto y pues la consecuencia jurídica tampoco es clara y tampoco es concisa o sea los principios simplemente modos de actuar pero que son pues vagos y que no son muy concretos y son vagos justamente porque son indeterminados y es por lo que les expliqué Ruiz Mantero ha estipulado que se pueden tener principios de otras maneras como normas muy generales como normas muy vagas como normas que expresan valores superiores o el sentido de un ordenamiento jurídico como normas programáticas o directrices como así significa que los principios también se pueden entender como mandatos de optimización entonces por ejemplo el principio de economía que manda a decir que se haga uso de menor de la menor cantidad de recursos para resolver un asunto entonces te está diciendo te está dando una dirección te está dirigiendo te está diciendo cómo actuar en ese caso principios como normas dirigidas a órganos de aplicación y que señalan cómo se deben seleccionar e interpretar órganos aplicables es lo que les digo que los principios sirven para interpretar y principios como enunciados generales que permiten la sistematización y comprensión de un ordenamiento o de un sector del mismo lo que les decía entonces si nos damos cuenta los principios son muy son muy abiertos y son muy son tontos pero bueno dejemos por aquí que ya este tema de la oposición de la oposición la verdad me parece casi que innecesario pues realmente o sea son simplemente diferentes opiniones sobre lo que representa el principio entonces nada muchachos que estén muy bien y nos vemos la próxima semana que ya es la última tutoría entonces pues